No, simplemente asegurarles que estos 30 años es el principio de lo que venimos haciendo, porque en realidad, de la misma manera que decía la compañía recién que hablaban de la AFM cuando se estaba realizando que no iba a andar de ningún lado, que no iba a tener mucho futuro, lo que aprendimos es que todo lo que soñamos y le ponemos el cuerpo, lo logramos. En el área geográfica de Reconquista tenemos la suerte de tener este faro que cuando empezamos a juntarnos en la mesa de Reconquista decíamos que tenemos que tener la televisión, tenemos que pensar, tener una base de datos donde tengamos todas las organizaciones guardadas en nuestros distintos trabajos, tenemos que pensar inclusive la universidad podría ser sede del desarrollo artístico, cultural de toda nuestra región. Pero esos sueños que tenemos desde hace mucho tiempo, nosotros estamos seguros que los vamos a cumplir en común. Y como decimos y aprendimos en el CUSAN, en el centro que tenemos en la Unidad 48, nosotros somos todos, todos somos nosotros. Entonces en ese marco yo creo que esos sueños también, no hay academia, no hay organizaciones, es un hermanado, digamos, en común que seguramente entre el esfuerzo de nuestras organizaciones y la voluntad de las instituciones los vamos a lograr. Así que nada, estos 30 años es el principio de otros sueños más. Gracias por estar haciendo esto. Gracias. 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 Gracias.